Esto fue una idea de otro distrito que lo compartió con una docente de la escuela 503, la escuela especial 503 en Dizarle y Güemes. Y bueno, enseguida ella lo compartió a ver al equipo de conducción, a ver qué nos parecía, nos pareció fantástica la idea. Daniela, ¿con cuántos chicos están trabajando hoy en día? Nosotros tenemos un grupo pequeño en sede, que son chicos que han venido de escuelas de nivel, dentro de la modalidad especial, y después el mayor porcentaje de alumnos está en inclusión. Daniela, quienes tengan un billete de 5 pesos en su casa, que nunca lo hicieron circular, que quizás los tengan agrupados en algún lugar y pueden aportar este ladito de arena, ¿dónde lo pueden acercar? En Dizarle y Güemes, y yo puse el número de contacto mío, mi WhatsApp, porque a veces es muy lejos la escuela, y como ahora con el tema de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, muchas docentes están con muchas redes, Instagram, Twitter, bueno, se me ocurre por alguna WhatsApp, entonces a veces nuclean, juntan y llevan, para no tener que ir domicilio por domicilio. Durante el fin de semana, yo a algunos domicilios voy a acercarme para ir agilizando un poco, porque después durante la jornada laboral, la mayoría de las veces estamos haciendo muchas cosas dentro de la institución escolar. Entonces, bueno, algunos nucleamos y lo llevamos, y si no, quien quiera se puede acercar, de 8.30 a 16.30 en Dizarle y Güemes, Dizarle 2.10. ¿Y el teléfono? Y el teléfono puse el mío de contacto. El teléfono es 154-07-8263.